Hola, bienvenido, yo soy Mariby González y esto es El Rincón de Ángela. En el tutorial de hoy te traigo dos ideas de reciclaje navideño. Lo primero que voy a hacer es limpiar los dos frascos con algodón y un poquito de alcohol en spray. Puedes utilizar alcohol del de toda la vida, alcohol del que usamos para limpiar las heridas. Una vez limpio los botes, los voy a pintar con imprimación o gesso. En el canal tenéis un vídeo de cómo hacer gesso casero. El gesso, como os digo, es una imprimación que prepara la superficie del metal y del cristal para que podamos aplicar cualquier tipo de pintura sobre ella. Vamos a pintar las dos tapas y pintamos también la mitad de los botes. Pero, como veis, he colocado una cinta de carrocero en la mitad del bote para solamente pintar la mitad de abajo. Bueno, un poquito más de la mitad. En uno de los botes vamos a pintar la parte de abajo y en otro vamos a pintar la parte de arriba. Es importante que te fijes bien dónde he colocado la cinta porque esa es la gracia del trabajo. ¿Veis? En este bote he colocado la cinta de manera que vamos a pintar la parte de arriba del bote y la parte de abajo va a quedar sin pintar. En este segundo bote he puesto la cinta de carrocero unos 4 o 5 centímetros más abajo de la mitad. Ya se ha secado la imprimación y ahora con pasta tipo polimérica o porcelana fría casera que también tengo la receta en el canal y este molde navideño voy a hacer unos adornos para la tapa. Ponemos un poquito de harina de arroz en el molde para que no se pegue la pasta y la pongo dentro. Como decía, si no tenéis este molde no pasa nada. Podéis utilizar otro molde que tengáis de silicona o de PVC como es el que yo tengo y vamos a hacer un adorno para la tapa. Os dejaré el enlace a este molde y a todos los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo y además un código de descuento para que vuestras compras os salgan un poquito más económicas. Con una cuchilla voy a limpiar todo el borde de la figura para que quede perfecta. Una vez limpia la voy a pegar con cola blanca en la tapadera del bote. Con una espátula voy a extender muy bien la cola y la pego en la tapadera. De la misma forma voy a hacer otra figura del mismo molde también y la voy a poner en la otra tapadera. Si tienes algún molde que no sea este pues de pajaritos, de flores, alguna campanita también lo puedes utilizar. Incluso si sabes modelar con tus propias manos flores las puedes hacer y pegarlas con cola blanca. Extendemos muy bien la cola y vamos a acomodar la porcelana fría en la tapadera del bote. Con pintura a la tiza de color negro voy a pintar las tapaderas. Ahora con pintura acrílica en color beige claro voy a pintar la parte donde había aplicado la imprimación en uno de los dos botes. Para pintar no tenemos que quitar la cinta de carrocero. Eso lo haremos al final cuando ya la pintura esté seca. Y con el mismo color y muy poquita pintura vamos a dar en la tapadera para marcar el relieve. Vamos a usar la técnica del pincel seco. Ya sabéis que esta técnica consiste en dejar muy, muy, muy poquita pintura y marcar solamente una pequeña sombra de pintura. Con el color rosa chifón que es un rosa muy clarito vamos a hacer lo mismo en el otro frasco de cristal. Vamos a empezar por la tapa. Hacemos lo mismo. La técnica del pincel seco muy poquita pintura muy extendida y vamos marcando los relieves. Y ahora vamos a pintar el frasco. Si veis que queda el color demasiado claro aplicamos un par de capas de pintura. Para decorar este trabajo voy a utilizar esta preciosa servilleta navideña. Como siempre le quitaré las dos capas blancas de detrás y me voy a quedar solamente con la capa decorada. Para recortar utilizo un pincel con depósito de agua. Voy humedeciendo el contorno por donde quiero hacer el corte y así voy rompiendo la servilleta. De esta manera el corte no queda uniforme y queda mucho más bonito. Vamos a ir recortando cada uno de los elementos por separado. Y como os dije antes quitamos las dos capas blancas de detrás de la servilleta. Ya se ha secado la pintura y ahora vamos a quitar la cinta de carrocero. ya tengo los dos botes preparados fijaros que bonitos han quedado y ahora vamos a hacer el decoupage. Coloco la servilleta y aplico el pegamento desde el centro hacia afuera. Es importante que utilicemos un pincel ancho y plan. De esta forma vamos a ir decorando los dos frascos. Colocamos la servilleta y aplicamos el pegamento por encima. Es muy importante que el pincel no esté seco de pegamento que siempre esté húmedo ya que si lo dejamos seco puede romper la servilleta. Así que pinceladas largas y bastante cargadas de pegamento. Hacemos lo mismo con el otro frasco colocamos la servilleta y vamos pegando. Por cierto hay que decorar la parte que está pintada. Vamos a dejar sin decorar la parte transparente ahí nos ponemos servilleta. Quiero darle un poquito de color a las tapas así es que vamos a hacer una técnica diferente. Voy a aplicar un poquito de barniz encima barniz transparente del que tengáis satinado brillante da igual. Y pongo la tapadera sobre una hojita de papel seguidamente aplico purpurina sobre el barniz para que se quede pegada. En esta tapadera voy a utilizar purpurina dorada. Lo hago sobre una hoja de papel para después recoger la purpurina sobrante. Me doy toquecitos con el pincel para despegar la purpurina que no esté muy bien sujeta y voy echando por los sitios que veo que no hay ninguna purpurina pegada. Y ahora voy a hacerlo con el color rojo. Aplico el barniz de la otra tapadera y le echo por encima la purpurina roja. No lo he dicho pero previamente había recogido todo el sobrante de purpurina dorada y después cuando termine pues haré lo mismo con esta purpurina roja. Todo el sobrante lo voy a recoger. Sacudimos para que se suelten las partículas y fijaros qué bonito queda. Y con este barniz ligeramente satinado vamos a hacer un efecto esmerilado sobre la parte de cristal que no habíamos pintado. Voy a aplicar el barniz con una pequeña esponja. Por eso os comentaba que no tendríamos que poner el decoupage en la parte de cristal que no estaba pintada porque esa parte va a quedar ahora con un efecto esmerilado. Bueno hacemos el esmerilado y ya de paso barnizamos la parte donde está el decoupage. Hacemos esto en los dos frascos. para dar un acabado más bonito voy a poner en las terminaciones una cinta de encaje pegada con silicona fría. La voy a poner en el borde de la tapadera. Aprovecho para decirte que tengo un segundo canal de manualidades donde publico vídeos diferentes cada semana así que si no te has suscrito aún te invito a hacerlo para que no te pierdas nada. También pondré un poquito de encaje en el borde para que esta unión se quede más bonita más pulida. y en este frasco voy a poner una cinta más navideña esta sí que tiene un toque navideño con los renos súper bonito y aquí tenemos las dos ideas de reciclaje navideño espero que te haya gustado y si es así déjame un comentario dale a like y no olvides compartir este vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo recuerda que te dejo el enlace a todos los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo y nada más ya me despido un besito enorme y nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto amigos